La pesca de escama ha dejado de ser redituable y negocio para los pescadores de la cooperativa Isla de la Pasión, quienes desesperados por llevar el sustento familiar, buscan incursionar en la actividad ecoturística, que de igual forma ya no representa una buena derrama económica en Cozumel. Sin embargo, aunque la mayoría de estos trabajadores no tienen el suficiente conocimiento teórico y práctico para realizar el trabajo, han formado una nueva cooperativa denominada Montecristo Tours. A pesar de sus ganas de trabajar lo más pronto posible, los trabajadores tendrán que tomar cursos para la liberación de sus libretas de mar, debido a que es uno de los requisitos de la Capitanía de Puerto en Cozumel, aunado a que tendrán que aprender por lo menos otro idioma, pues en la actividad turística que intentan desempeñar, así lo requiere. Esta es la cooperativa de Montecristo Tours, es turística, que estamos comenzando, entonces como ya queremos excursionar en la turística, pues por eso queremos las libretas de mar, porque hasta ahorita, como pescadores libres, o sea de la cooperativa Isla de la Pasión, pues no nos exigen la libreta, pero en el caso de que queremos excursionar ya en turística, entonces sí vamos a necesitar la libreta. Claro, creo que es algo muy importante ya que vivimos del mar, del agua y la importancia radica en que evitamos problemas, enfrentamientos con la naval, en algún momento nos pare la naval, tenemos algún documento que nos ampare y evitamos problemas o quizás infracciones. Sí, es para incursionar servicios turísticos, vamos a pedir, libretas de servicios turísticos. Sí, lo que pasa es que ahorita la pesca ya está muy explotada, tenemos que sacar, cambiar de gira de la actividad de pesca, sacar un poco a la gente del mar, ya buscar tu actividad. Hace como 20 años lo mismo, hasta hoy sigo pescando, pero ya la pesca realmente, los huracanes no han alejado, entonces tenemos también la opción de la turística, entonces qué bueno que si nos echara la mano, como hayan dicho, pues es bueno, porque si no, ahorita es más, no, no puedes salir a pescar enseguida, te dice naval o cualquiera que tenga, oye, que hay tus documentos, aquí está. Para Canal 10 informó Jorge Cupul, Imágenes, Jaúl Peñalosa.